Me la vas a pagar toditas, Peter McKay. Él volvió solo para vengarse. ¿Qué me está pasando, Dios mío? ¿Qué me está pasando? Y él no imagina que corre grave peligro. ¿Pero? ¿Pero? Buenas tardes, Mara. ¿Dónde está Peter? Descansando. ¿A esta hora? No puede ser. ¿Pero? Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Tú? ¿Quieres algo que ver con eso? Sí, es que don Gilberto me lo dio para que la protegiera de la mala suerte. Yo no tengo mala...